Este año la ilusión está en el río, no te puedes perder el espectáculo. Para acceder deberás sacar una entrada en esta página web. La entrada será gratuita y habrá varios pases diarios, pero recuerda que no podrás acceder sin la correspondiente entrada. El acceso se realizará a través de la calle Radio Sevilla. Sigue las indicaciones y pasará bajo el arco del puente de Triana. Una vez dentro del recinto, podrás disfrutar del espectáculo cómodamente. Pasados los 15 minutos que dura el espectáculo, deberás abandonar el recinto para facilitar el acceso del siguiente turno. Esta vez la salida será en dirección Torre del Oro. Por cuestiones de seguridad, el tránsito de peatones en este lado del puente de Triana estará restringido durante la celebración del espectáculo. Por cómo está concebida la proyección, será imposible ver el espectáculo desde la calle Véctrica. También por cuestiones de seguridad, se colocarán vallas en esta zona del Paseo Colón. Desde aquí tampoco será posible ver el espectáculo. Recuerda, este año la ilusión está en el río. Disfruta del espectáculo con seguridad. Gracias. Gracias. Gracias.